Hola florecillas, ¿qué tal estáis? Bueno, quería empezar el vídeo dando las gracias porque poco a poco vamos sumando suscriptores y eso a mí me llena de ilusión así que muchas gracias por apoyar mis vídeos y bueno, que continuéis ahí y a los que acabáis de ingresar daros las gracias también por ingresar en los pétalos de margarita quedaros, suscribiros, darle me gusta, compartir que no os vais a arrepentir estoy convencida de que os va a gustar mi contenido así que vamos a ello El vídeo que nos ocupa esta semana va a ser, bueno, pues los favoritos de marzo me voy a estar maquillando todo el mes de marzo con lo que considero que son mis favoritos o productos que tenga metidos en el project plan también traen salida a las paletas de mi colección la de este mes es la protagonista, la Fendor quiero darle uso, quiero que veáis look ahora no sé por qué en las redes no se están o sea, no se están viendo tanto las paletas de Natasha y parece que están medio abandonadas y pues bueno, pues yo quiero usarlas si vosotras no tenéis la Fendor estoy segura de que encontraréis en vuestra colección tonos muy similares a la Fendor si queréis recrear el maquillaje que me vaya a hacer yo o no, o simplemente pues también darle uso a la que tengáis haciéndoos lo que queráis yo simplemente hago este vídeo para que veáis lo que tengo, como lo uso y como me gusta así que vamos a ello esta paleta está compuesta por 15 tonos tiene azules y verdes y bueno, tiene mucho cálido también es muy neutral a ver, es neutral es digamos muy versátil porque te puedes hacer de todo desde algo muy neutral muy de día a día hasta algo muy puesto muy fiestero como digo yo con mucho brillo así que me parece interesante la paleta y voy a usar este MEDES esta paleta como digo que parece que las paletas de Natasha Denona van quedando en el olvido porque van saliendo nuevas novedades pues yo sé que estaréis hartas de ver por ahí esta paleta pero para refrescarla voy a hacer los swatches y os los voy a enseñar estas son las 5 primeros tonos de la primera fila la marrón se llama Mimpool la doradita esta se llama Luster la otra marroncita un poco más cálida se llama Balance la azul se llama Flow y la verde se llama Mantra bien bonitos los tonos vamos a por la segunda fila vamos a por la segunda fila este se llama Aura Vigor Refiel Equilibrium y Bridge son tonos preciosos la verdad yo os la enseño como si fuera nueva porque realmente sí que lo son son nuevas por la tercera y última fila este se llama Sense este se llama Tranquil este se llama Calma bueno Cal este Llama y este Tel Colores super bonitos como veis bueno pues ahora los vamos a poner en los ojos para que veáis y a ver que tal voy a empezar el maquillaje por los ojos así que voy con la prebase de MAC no quiere salir hoy me voy a ayudar un poquito de corrector porque tengo mucha agujera hoy no he pasado buena noche así que me voy a ayudar un poco disimulando agua un poco mi ojera vamos mi ojera mi oscuridad que me lo todavía no he llegado a la ojera el corrector es el de Still Lauder me voy a sellar tanto el corrector como la prebase con los polvos de Hourglass vamos a hacer la transición con Balance y y y y y y y y Voy a marcar un poquito más la cuenca con vigor, igual es muy fuerte pero vamos a ver Ahora vamos a ver Voy a oscurecer la uva externa con Minful, que es un marroncito así oscurete y con éste. Voy a intentar a ver si me suele hacerlo un cascrito, bueno un medio, un cachito, no todo loco. Ahora me voy a echar un poco de Corazona de Magic Peach para fijar un poco, aunque estas sombras no necesitan ayuda para fijar porque a mí por lo menos no me caen de la ojera. Pero bueno, vamos a ver. Muy poquito. Y ahora me voy a meter... no sé si Lustre o Aura. Venga Aura. Y como estaba en dudas de meter Lustre, también me lo voy a poner aquí en la escrita. Y ahora voy a ponerle un poquito de llama por todo el pan. Vamos a ponerle un poquito. La sombra de Kiko me voy a ver si me hago un delineado. Bueno, un pequeñito. Marcar... La línea de restante. Por favor. Pueña. ¡Ah! ¡Ah! Ahora voy a limpiarme un poquito lo que me ha caído en ojeras, para seguir. Y con vigor vamos a ir a la línea inferior de agua, vamos al párpado inferior. Y también le voy a echar un poquito de limpo. Le voy a poner también un poquito de marrón, que termina. Y andar jugando con esos dos colores. Y me están dando ganas de liarla. No sé si ponerme en el lagrimal este azul... La voy a liar. Que sea lo que Dios quiera. El maquillaje es para jugar. Bueno, si la cago, la cago, ¿verdad? El maquillaje es para jugar. Bueno, no sé si la voy a seguir liando, pero ya que me he puesto el azul ahí, voy a ver si le meto este azulito también un poquito abajo. Música... Bueno, pues me lo he puesto en la línea del agua. Es el número 11 de los de Kiko. Está muy chulo. Pimenta un montón. Y ahora voy a hacerme la línea del agua, pero la superior. Mediente chino. Pues lo hará. Oye, pues lo hará! Porque ya oas ya no pasas con otra parte de el agua. Pues seguro. Para la línea superior también he utilizado el de Kiko No sé ni qué número es El 16 es el negro Muy buen pincel, siempre lo digo Muy bueno Bueno, pincel no, lápiz Y no voy a dejar los ojos para el último Así que me voy a echar la prebase de Essence Voy a usar la máscara de pestañas de Kiko La Maximoff Que es mi, bueno me encanta La verdad que me gusta mucho Porque me permite Ir hasta la raíz de la pestaña Bueno, ahora voy a las pestañas inferiores Las cuatro peladitos que tengo Porque no tengo más Tengo cuatro pelos A la boca Se va a entrar una moca Bueno, me voy a echar las cejas Con el de Kiko Con el último que compré El de, vamos La colección de primavera Blossom and Beauty Me las voy a pinar un poco para arriba ¡Suscríbete al canal! Me voy a usar también El fijador Que además tiene algo de color Pues cuando no llega el lápiz Pues al final Termino rellenando con el Con el fijador Bueno, ya se han quedado las cejitas Así que ahora ya Me voy a echar el primer Porque voy a seguir con el rostro Voy a usar el de chanel Voy a usar el de chanel Bueno y ahora sí No hablo mucho porque Bueno Tampoco quiero ser Muy pesada Y bueno Me voy a poner la base Que tengo por metida En el Proyecto Pan Es la de Ise Logan Es la Jodi Berator Tengo ya casi Acabadita Y empieza a tirar pedetes Que se está acabando Tengo ya casi Me voy a volver con el corrector Un poquito Para quitar un poquito La bolsa Bueno, la bolsa no se quita La oscuridad que tengo ahí Pero mira Muy poquito Ya veis La bolsa no se quita Y aunque apenas me he echado corrector, yo me voy a sellar un poquito con los polvos de demás. Tengo los polvos de L'Oréal también metidos en el Project Pan, así que no son mis favoritos para sellar el maquillaje, pero hay que gastarlos. Voy a empezar a iluminarme el rostro, bueno, el pómulo con los iluminadores de Chanel, que viene a ser el concepto del de Charlotte Tilbury, pero no la tenía que ver con el de Charlotte Tilbury, yo prefiero el de Charlotte, pero bueno, hay que gastarlo, lo tengo también metido en el Project Pan, así que vamos a ello. Pongo así un poquito en la mano, con una... esta me gusta mucho también para aquí, pero bueno, la voy a usar para el pómulo. Pongo así un poquito en la mano, con un poquito en el pómulo. para contornear me voy a echar rostro de Chanel, que es el oro creador en crema, ya también lo tengo bastante usadito, este me gusta mucho, lo cojo con una de las brochas de It Cosmetics, que son buenísimas. y y y y y y y y ¡Gracias! Voy a sellar el bronceador de Chanel con los de Outglass, con la paletita que llevo usando desde el principio con su bronceador. ¡Gracias! ¡Uy! ¡Se me cae! Ahora con el colorete de ese, que ya os dije que lo tenía metido aquí en un tarrito, pues vamos a darnos color en la mejilla. Y con mi brochita, la tengo que volver a lavar, la lavo cada poco, pero como siempre la uso para este colorete, pues se me pone... ¿Qué tal, te lo llamamos...? Pues vamos a poner ti, dos, tres, 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 tres. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez, ¡hola! ¡Qué bueno! ¡A la vez, ¡ahí! ¡Vas! Bueno, el truquito, cuando nos pasamos un poquito, un poquito de polvo, y mejor, vale. Ahora con esta también, con esta brocha, voy a coger este colorete también, de la paletita de Orblas, que aunque os parezca que va a ser mucho color, pues este es más como brillito, más como para darle un... y además mirad, solo me hago así, ahí, listo, me voy a echar un poquito de iluminador, de las paletas de Orblas también que tengo puesta en el Project Pan, y siempre suelo usar mi brocha pequeñita, que ahora mismo la encuentro, me voy a poner la mejilla, igual no necesitaba más iluminador, pero qué chulísimo. Bueno, y ahora voy a usar un bálsamo de Kiko, porque yo creo que los ojos los tengo ya suficientemente cargado, si no quiero cargar más el rostro, o sea que me voy a poner un balsamito y... lo tengo especialmente secos los lados. Bueno, chicas y chicos, ¿qué os ha parecido? Bueno, ahora ya vamos a las poses ridículas. ¡Ridículas! Música 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 No es que las sepa hacer muy bien, pero bueno... yo creo que algo habréis visto. Y ahora sí, daros las gracias otra vez por estar ahí, por seguir mi contenido, por dar muchos me gustas, porque veo que poco a poco la gente se va animando y eso me hace especialmente feliz. Así que, dejadme en comentarios lo que queráis, decirme si tenéis esta paleta, si no la tenéis, si os ha gustado el look que me he hecho, decirme lo que queráis en comentarios y yo os contesto. Sin más, muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Música Adiós, margaritas. Música Música